¡Hey! ¿Qué pasa a todos chavales? Estamos en un nuevo vídeo de Portal Kings y pues nos... acabo de matar al dragón ahora mismo y estoy la verdad que muy... anonadado, muy contento porque nos acaba de dar esta recetita que se llama Receta del valor de Fluffy y evidentemente... bueno mirad, vamos a esperar nos vamos a ir a casa vamos ahí, pasito a pasito y pues bueno, todavía nos quedan un montón de cosas que hacer en esta serie o sea, quiero matar al Gusano Eléctrico al Rey Sagrado de Luz y al Dragón de Hielo que son tres que son súper duros que no los hemos conseguido matar aparte de conseguir casi todas las cosas que tiene este juego o sea, quiero tener todo todas las armaduras, todos los tipos de bloques, todo y terminar las misiones del último mundo ese que abrimos ¿vale? porque en plan, hay una cosa que es de los huevos de Pascua que van a ser ya dentro de poco y otro que son los gorros de Papá Noel que voy a ver si me conecto con algún... con alguien y me los puede dar porque es que no los encuentro así que, un segundito vale, mira ya tenemos 20 corazones de estos porque no lo hemos cargado 20 veces vale, esto es el agua mayor vale utilizamos... bueno, para que no lo sepan esta es la receta de Fluffy que es la armadura súper poderosa y pues bueno está con esta varita esto creo que no lo habéis visto pero es un monstruo que he matado al igual que este ¿vale? que todo esto quedaría... no os preocupéis porque quedaría registrado lo que sería esto mirad ¿lo veis? tengo el de la Reina Cieno el de los cuernos y este que sería este ¿vale? que los podemos volver a invocar y volver a matar así que chavales utilizamos receta y... vamos, vamos ya chavales vale valor de Fluffy tela de vino necesitamos palmera para que vosotros lo entendáis vale vamos a tirar esto a la papelera ¿esto qué es? receta para poder de Félix el poder de Félix era si no me equivoco a ver ¿ves el dibujo nivel 4? nos hemos hecho las alas el cuerno me lo dice pero no sé dónde está o sea vale, vale mira este es el poder de Félix que también lo tenemos que hacer así que yo sé que aquí en casa no tengo así que nos vamos a ir yo qué sé Moscola Profunda por ejemplo vamos a grabar por cierto el otro día estuve jugando con cuatro personas estuve jugando yo mi primo que jugábamos en pantalla dividida con un amigo mío que estaba en su casa con otros dos amigos y pudimos con pantallas divididas los dos jugar por tanto éramos cuatro o sea moló una pasada de hecho tengo un vídeo grabado pero en plan no grabando sino lo tengo grabado pero como que no lo he grabado hacia vosotros sino que simplemente he grabado mientras jugábamos ¿vale? entonces perfecto no nos ha dado la mierda esa me estoy enfadando tío ¿por qué no nos da? ah vale esto necesitamos hoja de palmera ¿vale? nos ha dado tres y más o menos a ver esto ya son matemáticas puras vamos a ver qué piense vale aquí tela de lino si tres es uno pues cuarenta por tres ciento veinte necesitamos ciento veinte ¿vale? es decir tenemos que romper cuarenta árboles porque si por cada árbol que rompemos nos va dando tres más o menos las cuentas bueno yo voy rompiendo todo porque así me voy consiguiendo maderita y otros objetos que nos pueden servir para otras cosas ¿vale? hay que tener cuidado no vaya a ser que nos dé otro tío o algo esto está en los arbustos estos también vale ciento veinte hojas de lino necesitamos bueno alguna tendré en mi casa digo yo y qué susto me ha dado pájaro este de mierda vale los que tienen el tronco así no son estos los que te dan la palmera las hojas vale me voy a poner sin los objetos dispersos lo veis así todo lo vemos como más claro se ven estas cositas que hay por aquí pues yo lo voy rompiendo todo vale lo veis así es como que se quita toda la maleza que hay y así puedo centrarme también en romper estos arbustitos de aquí y ver si hay un monstruo y no me lo sabes no me voy a chocar con él o algo si es que la verdad que este juego está súper bien o sea el Minecraft era una mierda por tampoco quiero ponerme yo aquí a insultar pero era una mierda ¿sabes? y es que este es como que lo tiene todo tío o sea no sé por qué no no sé bueno vale voy a hacer dos vídeos dedicándome a bueno agradeceros que hemos llegado a 70 suscriptores así que pues eso un segundito porque no veo las hojas vale llevamos 50 ua chaval menos mal que no se hemos dado cuenta ahora vale ahora es que tenemos que empezar ya un montón nuevo vale llevamos 50 venga llevamos ya casi la mitad y pues bueno daros gracias de que hemos llegado a 70 por los que estéis suscritos por sobre todo los que veis mucho mis vídeos y pues haré un sorteo vale voy a hacer un sorteo evidentemente no tengo tanto dinero ni tantos suscriptores como para sortear una play un iphone o cosas de estas pero voy a sortear yo que sé un kit de algo una tarjeta plus con 3 meses de suscripción o sea así que pues eso vale vale por aquí por aquí vale perfecto vale ya casi lo tenemos ya todo vale tenemos aquí 34 voy a tirar esto para cuando tengamos el otro montón vale recordar que a ver os recuerdo la historia esta armadura es pues bueno había un guerrero super poderoso que pues cuidaba de un muy maligno dragón no sé es que no sé si es un dragón es un monstruo eso sí que lo sé entonces no sé por qué pero como que le venció y cuando se murió pues dejó escondidas en las recetas que van soltando los monstruos finales para que alguien se pusiera la armadura suya vale en forma de conejo porque él no era un conejo era un caballero normal pero quería darle así un poco de humor ¿sabes? esto es verdad o sea esto es totalmente cierto no me estoy inventando ahora mismo la historia y pues el que se la tomara entera y se tomara una zanahoria iba a tener el poder de volar de correr a toda velocidad y de tener una armadura impresionantemente fuerte eso lo he leído de parte del juego no me lo ha dicho nadie o sea esto es supuestamente verdad ahora cada uno que se lo crea no estos árboles no me valen vale aquí sí me valen vale con 10 más no vale es decir yo creo que con 3 árboles más vale esto por aquí esto por aquí esto por aquí y esto por aquí justito más o menos vale volvemos a nuestra house o sea estoy super mega contento chaval o sea me acaba de tocar ahí porque claro yo he ido matando todo el rato a los boss a los monstruos y todo por eso tengo 20 corazones del otro un montón de mascotas de cosas que te dan los jefes porque no os podéis ni imaginar la de veces que he matado a cada uno al gusano al dragón y al rey sagrado o sea millones de veces y por fin me ha tocado o sea ya teníamos el 75% como subí en el vídeo anterior no sé si sea el anterior a lo mejor se está subiendo un vídeo ahora pero de los más cercanos o sea estoy flipando así que what the fuck esperate que acabo de ver una cosa ah bueno tenemos este dragoncillo por aquí otro por aquí ya os contaré por qué porque me mezclé de cuenta y todo tenemos el amigo este dragón de fuego ¿no? un gusano y dos príncipes oscuros eh ya os digo si os queréis descargar el juego que es gratis la demo pero aunque aunque tengáis la demo ya os podéis conectar conmigo así que si queréis os podéis conectar y ya está o sea descargarlo probadlo y si os gusta cuesta creo que 15-20 euros no me jodas a ver dime que tengo más hojas de lino porque necesitamos 40 y tenemos 38 esto es de algodón me voy a cagar en todo de casa eh dios esto es un poco impactante no me lo puedo creer tío que me vaya para pintar la mierda vale como siempre el recurso nuestra hermana que por cierto mi hermana y otros amigos míos están creando un terreno super amplio para hacer una comunidad os enseño ¿vale? que tiene pinta de que va a estar bastante bien eh va a ver si tiene porque si no tenemos que volver otra vez nada aquí menos vale vale pues esto iba a decir yo que nos vamos a tener que volver vale vamos a nuestra última esperanza que son los armarios estos desperdidos que tiene aquí fuera que no es que con hoja es que me falta una hoja encima que es lo es lo penoso ay por favor que esté aquí no 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 mames tío tiene que tener a alguien o sea y así si queréis hacemos un tour para que veáis todas las cositas esta sería la casa de nuestro amigo Juan a mover vale este no tiene nada subimos a la planta que se ha hecho aquí arriba esto se conectaría por aquí ahora por aquí tendría esta zonita tan mona que está bastante bien y luego tendría por aquí esto ¿no? y esto conectaría por aquí como os he dicho ¿lo veis? y luego tiene aquí una planta arriba que está construyendo todavía ¿lo veis? bueno yo salto tanto por las salas para que no lo recuerde y toda esa zona es la que se están haciendo nueva esa parte de ahí este bloque de aquí ya es de un amigo mío se llama Lorenzo pero toda esta parte de ahí todo eso se lo van a hacer para ellos que hemos quitado hasta la casa que estaba aquí no sé si lo recordáis y eso se lo ha hecho el hermano de Juan ¿vale? así que ahí vamos a verlo esta sería la casa del amigo Lorenzo y aquí estaría la casa del hermano de Juan bueno esto es jardín mío para el que esté preguntando de quién es esto ¿vale? esta es como su entrada aquí tal a ver es que tiene que tener algo no me digas no tío es que la mierda es que no lo va a tener ¿sabes? bueno está muy bien la casita esta ah no mira espérate ¿sabéis qué chicos? que para nuestra gracia y desgracia esto es la selva así que aquí también hay palmera lo que pasa es que hay creo que una o dos contadas literalmente y luego tendría aquí pues la parte de arriba lo veis con todas las cosas esto de aquí es tierra de esta para que no lo sepa pero molida ¿vale? entonces o sea azada ¿no? arada y aquí estaría la esplanada donde aquí estaban a casa lo veis o sea una locura están haciendo aquí un terrenaco o sea tremendo si queréis y a vídeos anteriores y cosas de esas y os lo veis o sea necesito cuatro ya tenemos dos tres cuatro volvemos volvemos a la plataforma de aterrizaje este vídeo va a ser haciendo el cien por cien flujo ¿qué chavales? vale vale uno y dos y ahora en la mesa de dibujo nos metemos aquí mesa de dibujo nivel dos ¿eh? ah no vale es en el banco de trabajo también perdóname poder de fluff valor 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 preparados listos vamos ya creo que son cinco minutitos como toda la armadura de fluffy y chavales a ver esperen un segundito a ver tampoco quiero eso me siento ultra mega power chavales a ver no tío vale me siento triste ahora vale esto me está emocionando mucho o sea es un sueño tener la armadura de fluffy porque siempre lo ponen como ¿quién tendrá la armadura de fluffy? ¿cómo se consigue? no sé qué así como todo el rato cintote preguntas como a ti mismo pero por fin nosotros pum lo tenemos nadie más lo tenemos solo a nosotros y pues bueno ya de paso vamos haciendo aquí una limpieza rápida no podemos aceptar ahora invitaciones vale perfecto así que eh os voy a enseñar a mirar bueno he puesto aquí este kit ¿no? de pim pam pan vale o sea y he puesto este tío aquí también que queda aquí flama aquí como una especie de arquero aquí con barriles con flechas para poder disparar me he hecho aquí como una zonita esto aquí bien distribuido y tal aquí un cofre que no me sirve para nada por cierto por cierto por cierto ese cofre que tiene aparte de los bloques de portal porque yo aquí metí cosas metemos ya el bloque rosa este vale voy a coger la zada y voy a ayudarles un poquito a hacer el terreno ese bueno espérate vamos a cogernos un cohete para que veáis ahí como mola me voy a poner en tercera persona oye tu mano vamos 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 oiga que puntería te va mola mazo vale eh o sea mirad la diferencia de esto a esto que sea los objetos dispersos o sea es como que se llena más el mundo entonces esto esta planta por ejemplo yo no sé si la puedo romper que no la puedo romper por eso lo haramos así con la zada y ya está y queda mucho más a ver no más bonito porque evidentemente siempre las plantas quedan mejor queda todo como más recogido de hecho esto que es más alto lo tendré que quitar esto también lo tendrán que quitar todo o sea todo entre todos lo vamos a hacer como se ha ido haciendo todo básicamente así que vale esto por aquí esto por aquí esto por aquí por aquí por aquí que esto lo vamos a alinear ¿sabes? o sea no va a quedar así como con escalones sino que haremos una planta sólida por decirlo así ya lo voy a terminar esto que no se tarda nada vale 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 esto más o menos está ya vale perfecto ya solo tendré que quitar pues los diamantes y todas estas cosas ¿no? pero mirad por ejemplo para lo que vamos a hacer aquí va a ser más o menos lo que hay aquí puesto ¿no? mirad este jardín de aquí no es tan verdadero como parece sino que aquí debajo ¿lo veis? es como una esplanada que se ha hecho para poder hacer encima el jardín simplemente eso si no no vamos a cubrir esto así ¿sabes? que no vamos a hacer así que también lo podríamos hacer pero de momento yo creo que no y luego por aquí mirad si os estoy enseñando más o menos la estructura luego aquí a ver luego aquí tendría estas patas que parece como que llega hasta el final pero en realidad no o sea por allí tiene un buen efecto óptico y luego todo esto si os dais cuenta va todo al ras todo así bien puesto y tal o sea desde el otro lado queda impresionantemente bien y esto lo voy a enseñar es como que no hay que gastar tanto material es mejor pues eso no las varillas que queden bien bonitas y tal le voy a mirar esa pata parece que es como esta que llega como a una especie de suero pero en realidad no en realidad se corta por aquí mirad se corta aquí y ya está solo que nadie llega hasta aquí arriba ¿sabes? y esto tampoco lo haremos porque como no se ve ¿sabes? o sea es todo como que por aquí es mazo bonito y tal pero que luego no no es todo por todos lados ¿sabes? lo que no se ve ¿para qué lo vamos a trabajar? ¿sabes? es una falta de tiempo voy a quitar estas semillas porque no crecen tienen que crecer en un entorno más natural y es que esto es más más artificial que para qué hombre he de decir que aquí arriba una palmera ha crecido lo que pasa es que estas no creo que crezcan por el techo este aquí esta palmera ha crecido así que pues eso es más o menos de hecho mirad bueno espérate voy a ver si ha terminado ya lo del fluffy te imaginas te imaginas te imaginas yo creo que no ha terminado oh oh sigue ha terminado chavales momento épico no lo quiero ni ver no lo quiero ni ver vamos a por la de más armadura bueno espérate 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 necesito una palmera antes de nada eh aquí zanahorias porque hay que comerse una zanahoria somos unos conejos vale ojito 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 buah paso a cerrar la puerta estoy mazo nervioso o sea esto es como pasarse el juego vale o sea esta armadura aunque parezca de conejo y parezca de broma es una de las más resistentes a ver no tanto como esta que tengo yo ahora mismo pero esta te da como más cosas para hacer vale o sea a ver la vamos a poner aquí madre madre mía chaval madre mía vale 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 voy a quitar esto parezco como un unicornio raro dios voy mazo rápido tío habéis visto esto lo rápido que corro corro como rápido buah y no te digo ya lo que salto y tiene pinta que hago como más daño bueno y digo yo que esto nos dará como una especie de trofeo o algo vamos a ver vale perfecto nos tenemos que hacer daño como no lo sé bueno si espérate no tiene que haber hecho eso pero bueno simplemente dios es que parece que tengo una poción de velocidad todo el rato ¿sabes? es que no lo había pensado bueno también si vas por aquí lo ves te puedes tirar aquí porque esto está justamente encima te tiras así pum y ya estás aquí ¿qué voy a hacer? eh ya está preparados listos voy a observarme oh por la madriguera tenemos un trofeo madre de amorismo chaval lo hemos conseguido así que bueno chavales si os ha gustado este vídeo espérate me voy a poner aquí ahora así que bueno chavales si os ha gustado este vídeo dadle like suscribiros y compartir chao chao